Le da mamá y me paráis Estás un poco más tranquilo, pero bueno, luego seguimos un poco más Tú estás verde la mame, de tu cuerpo dame La bolsa no es de nadie hasta que nadie la reclame Si yo no te gusto, cámbiame, resíclame Si estás en el punto, espérate a que te llame Contigo conectame, de tu beso dame Contrao esta emoción, aunque puede que me gane Tú haces que me fuente, que lo sé, eso me lo vale Baby, nos chocamos medio fuerte como imágenes Es que todo es divertido cuando tú estás, ves conmigo Con algo más fuerte que yo estaba unido Pero al menos por un tiempo me has tenido No te pienses, que me olvido Yo también soy, como un niño Todo lo que a mí me toca es bienvenido Si me quieres, dame un toque y yo te sigo Vente con mi mamá, después no volverá Acéptalo y si no hay tiempo lo dirá Yo siempre voy como Nora con mi mochila Con tu bolso, Luis Puitón Yo también soy como chila Yo también te la mame, de tu cuerpo dame La bolsa no es de nadie hasta que nadie la reclame Si yo no te gusto, cámbiame, resíclame Si estás ya en el punto Vestido y una guata nave El culo no le cabe Tú te haces la tonta, pero todas te las sabes Tú tienes los dientes como el hueco de las tabi Yo quiero ver el mundo Todo lo que se acaba Si a mí me vuelve loco, se perfuma y se guía que cada vez Que te mira los ojos, me da un ataque Tú hay tal andas en una escudera Tú hay tal andas en una escudera Tú hay tal andas en una escudera Y yo tallo My queen, me está en Xander, my queen Antes todo van de mí, ahora me quieren como a Karin No sé quién está a mi lado, quién alrededor de mí Cuido de todos mis primos Yo soy mi inquieto, estoy cálido Yo hago es lágrima, no sé un tío Me quedo en la cuna, en el pie del pálido El amor y el aguerra, todo es válido Operando encima tuya Esta fiera de la madre, de tu cuerpo la me La bolsa no es de nadie hasta que nadie la reclame Si yo no te gusto, cámbiame, resíclame Si estás ya en el punto, espera, te has que te llamen Gracias, saludos, saludos, saludos